Muy buenas linqueros y linqueras, seguimos con la serie del Villarreal en la Liga Santander, en la Liga Española y nos toca la jornada 10 con el Betis en este caso, vamos a mirar la clasificación, casi tiempo que no la vemos seguimos en cuarta posición, el Betis está debajo nuestra, empatado a puntos con nosotros así es que es un rival directo la verdad, este partido si es verdad que sería muy... va a ser muy importante porque si ganamos nos volvemos a distanciar del rival de abajo que precisamente es el Betis y hoy no me gusta este uniforme para nada, quiero el amarillo y ellos el verde, vale, y nada, os lo he dicho, que si ganamos nos distanciamos de ellos que son nuestro rival directo en la posición de abajo y así nos vamos acercando a las primeras posiciones yo creo que va a ser un partido complicado, es el Betis, está en las primeras posiciones y nada, tiene bastantes jugadores de calidad como si están en la alineación que no me he fijado canales, Joaquín, así es que vamos a ver cómo se puede desarrollar esto pero bueno, la verdad es que estaría muy bien que ganésemos aquí en el Benito Villamarín en esta del Betis, pues nada, a veces es suerte, ¿no? venga, un like y una suscripción chicos y chicas como digo siempre para intentar apoyar al canal lo más imposible, que ya estoy trayendo para bastante variedad más lo que tengo pensado en un futuro, que ya lo he comentado en más de un vídeo así es que poco a poco va creciendo vamos, vamos, aquí de primeras oh, gol buena, buena, nos adelantamos con Vaca gol del Villarreal muy bien jugado, muy buena triangulación quería pasar al chico del medio que creo que era Yaral Moreno, el jugador del medio pero de repente ha salido esa pedrada al fondo y nada, si está Vaca para rematar, pues oye, yo encantado o sea, no voy a decir que no, vamos vale, pues mira, aquí está Joaquín vale, a veces es verdad que Joaquín la pierde de estos partidos que prácticamente lo ganamos en la primera parte prácticamente con dos o cuatro agujos que buena se puede venir en el segundo bueno, si eres tan lento para controlar el balón no se va a ver en ninguno como ha tardado por ahí ha tardado mucho bueno, venga córner no vale, abrimos abajo vale buscamos ahí el córner al centro y conseguido el córner volvemos a sacar a ver a qué jugador envía la pelota tocó no vale si nos llegamos nada bueno, están solos esto debe de ser, no está abrimos aquí abajo curioso que me han puesto ellos la equipación morada y aunque la haya cambiado a la amarilla en el radar por huevos estén los 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 circulitos de mis rivales que corresponden a mí a los mismos han dicho estén morados o sea, es como si fuera que el juego te obliga a jugar con una con una equipación porque luego no está programado para para cambiar los circulitos de colores del radar ¿sabes? o sea, si te dice que juegas con la morada significa que es simple vas el morado en el radar y no es capaz de adaptarse a lo que tú cambies así es que nada bueno, pues vamos allá presionamos un poquito más aquí se debe de ser nuestra abrimos aquí abrimos aquí no abrimos allí no es que no me iba a ir con cazorla de velocidad ya se me van a echar encima seguro wow presionan muy bien ahí por el medio es muy difícil así es que vamos a intentar abrir las bandas una pared aquí vale ahí hay solo de primera oh chicos madre mía madre mía chicas que golazo de Trigueros como hemos dejado que el balón caiga a nuestros pies y de primeras wow pero golazo vamos a uno de los mejores goles que he metido últimamente recordar ese gol de falta de cazorla en el mismo vídeo y otro de vaselina pero vaya ahora si pillamos aquí una toma bastante buena esta por ejemplo aquí y vemos aquí wow pero a la misma escuadra madre mía vaya golazo chicos y chicas vaya golazo de Trigueros pues nada perfecto los típicos pasos pases elevados con el L1 al triángulo al hueco que es que algunas veces sirven de centro prácticamente según la fuerza que le des y nada pues perfecto va eso falta no no quería tocarlo mira ahí está Jessé la verdad es que está actualizando ya las plantillas porque Jessé hace poco estaba en el PSG el PSG el de Cavani Neymar, Mbappé y demás y ha venido al Betis y aquí ya está en el Pro así es que está actualizada la plantilla de clubes con las actualizaciones que suele sacar Konami pues eso se agradece la verdad no nos llevamos vale juntamos aquí hablando de ese ahí están nada vale aquí estamos un poco solos mira allí mirad allí vaca un pasador elevado sentamos de primera no estaba toco para no llega a cazarla vale llegamos con triguero abrimos más a la banda tiramos oh muy buena toco ahí en el regate muy bien muy buen regate se ha revuelto prácticamente de espalda de los jugadores pero en ese lado y siendo siendo zurdo es un poco un poco difícil vale pues vamos a seguir atacando minuto 28 una pared aquí no bueno si allí oh muy mal segundo palo los pasos muy largos que por eso hemos fallado ahí en el medio la verdad pero bueno de momento no está siendo muy complicado ellos no han llegado ninguna vez están perdiendo bastante balones sobre todo en esta banda creo que ya he visto dos otras y nada de momento partido cómodo no me lo esperaba así la verdad así es que se agradece si tenemos una victoria cómoda pues mejor que mejor vale pues venga vamos a ver no lo voy a tirar desde aquí bueno sí por probar bueno está un poco Mario Gaspar no está acostumbrado a tirar en defensa central vale Topo la recupera con velocidad que bien se revuelve aquí la pierde vale cuidado aquí ya vamos ahí con uno ya aguantamos retrocedemos un poco alguna vez prefiero eso defenderse simplemente con el muñeco lo que es con el jugador ahí quieto sin entrar ni nada porque alguna veces cuando vamos con él ya entrándole pues no puede ser un regate y que se plante solo o sea no ¿cuá? ¿lo que me ha hecho ahí? ya hay muchas piernas ahí es imposible que pase el balón pero bueno ya vamos a sacarla ya vale de primeras Gerard vale llega venga desmárcate Gerard desmárcate nada imposible bueno prácticamente ya acaba la primera parte número 43 vale aquí de primeras aquí mucha gente se queja de la burra que buena oh que buena oh dios lo que he fallado ese regate ahí con el saltito y correr en una dirección y tirar para otra se empieza un poco difícil meter ese gol pero bueno pero bueno chicos contentos y contentas chicas lo que estoy viendo más o menos me está gustando un partido bastante a mi favor casi ningún tío de ellos y bien superiores a ellos en todos los aspectos prácticamente en posición en pase y a repetir vale venga vámonos va acá no no esto debe de ser mía aquí para cazorla nada no responde ninguno rápido y la perdemos bueno aquí abajo aquí arriba de primeras uy casi se lo meten creo que vamos se lo he dejado pasar llegaba al portero de ellos pero bueno de ellos verán vamos a ver aquí no no ganan en la posición vamos con Jorme Costa vale no puedo abrir para todo porque puede ser que esté fuera de juego a ver aquí buena buen tiro y buena parada buena parada vale pues poco a poco va pasando la primera parte no la segunda parte mejor ay no salgo si ha salido saco yo la segunda parte y nada aquí seguimos vale una pared aquí no pero el cazorla se oh y llegaba yo o sea le estaba dando al X para persiguir al jugador y resulta que llegaba yo esas cosas no no sé si va a llegar o no claro pero bueno de momento minuto casi 60 ya falta media hora una pared aquí vamos a llegar a correr ah no me he equivocado ah bueno vamos a ver fuera de juego si 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 por un pasito por una pierna bastante está adelantado cuidado aquí que la pueden liar bueno así la recuperamos de una vez vale venga vámonos nos apoyamos aquí atrás vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver no vamos saque de banda uff iba bien ese para allí para el segundo palo para toco casi bien venga ahora responde el jugador nada que buena voy a entrar eso bueno ha sido falta si juego peligroso supongo pero es verdad que he tenido que venirme con toco a buscar el balón y al cuadrado y la verdad es que muy buen movimiento si sale bien y muy buen disparo pero claro nada más que tiene falta que esas cosas ya se piten vamos nos recuperamos estamos un poco solo seguimos por aquí y vale muy bien muy bien un tiro de una dirección a otra y llegan a sacarla aquí no hacemos nada simplemente con el uno para controlar el tiro que no se vaya y vuelve a la carga centramos no llegamos minuto 72 cuidado aquí bien defendido vengámonos ahí buscando el córner no no se complica el jugador del Betis no 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 se me equivocado con Jaume creo que era cuidado con aquella banda cuidado vamos a echar tiros bajo defensa en el área solamente pero vamos lo que han fallado pero es que mi defensa no se que ha hecho ahí que ha recuperado el balón y el cuerpo lo ha echado para el lado y se ha dejado el balón atrás que el del Betis lo ha recuperado pero bueno un movimiento muy raro vale pues vamos a ver nada minuto 80 casi ya tiramos de primeras al primer paro bueno típica balada para buscar el córner perfecto pues nada bueno chicos chicas el último un pujón ya partido casi ya ganado nada bueno pues nada práctica cuidado con Jesse que se va a ir no no lo dejamos solo mal hecho no si vamos con este jugador no se pone un poco ahí está bueno he cambiado rápido de jugada porque si no es que dejaba ese solo el que lo ha recibido vamos a no 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 ha podido meter ese balón entre la defensa no ha calculado mal la distancia y le ha salido un pase en profundidad que era imposible llegar la intenta deslizar a través de la defensa mmm gol vamos 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 asensio asensio asenjo va pues nada una pared aquí no bueno pues esto ya casi está acabado menos más que no me han metido va a ver a ver a ver va me he liado mucho ya tenía dos tíos de bajo quería hacer una vaselina pero que va me he liado mucho menos más que la jugada de antes no ha sido gol porque si no ya estábamos hablando de un 1-2 quedando 4-5 minutos y al menos una oportunidad de gol lo han tenido una oportunidad de ataque vamos pero bueno se acabó dejamos la portería pues me ven chicos y chicas otro partido más ganado ya se ha tiempo que no ganaba en liga porque creo que venía de empatar con el Leganés y demás pero bueno a ver como nos ha quedado Barcelona sigue ganando y en Madrid también por bastante goles y el Valencia también ganado los tras de arriba pues nada no nos distanciamos ahí está a 21 puntos estamos ya en cuarta posición a 3 puntos del Betis y a 2 del Madrid y del Valencia y a 7 del Barcelona que solamente ha empatado un partido pero bueno somos el que tiene más de diferencia de goles 17 goles de diferencia 29 a favor y 12 en contra pues perfecto pues nada chicos el siguiente partido de chicas supongo que esta también será la liga contra el Alavés pues venga vamos allá partido con el Alavés no sé en qué posición está de la liga pero bueno a priori no debería ser un rival directo venimos de ganar del Betis como habéis visto y ya pues estamos ahí que solamente hay que esperar el fallo del Madrid del Valencia o del Barça para para ir adelantando posiciones pero yo creo que no que eso no va a pasar yo creo que al final nos vamos a nos vamos nos quedaríamos si sigamos a este ritmo nos quedaríamos en en entrar en Champions para el año que viene que nos quedamos cuarto o que nos quedamos quinto o sexto así es que si es verdad que se puede que se puede conseguir esa posición si luego no no viene una debate y empezamos a perder partidos como ya pasa más dura pero bueno a ver poco a poco a ver aquí con la la B oh vale gol no no bueno y la tarjeta cuando se la saca después de esa falta pues vamos si le dé la ventaja bien aplicada porque me he quedado solo y que haces gol pero no sé chicos y chicas me iba solo menuda Tarrasca me ha pegado el pavo y no le saca nada bueno hasta que no se pare el juego con un saque de bando lo que sea no lo vamos a saber lo esperamos hemos fallado algo que no podemos arrepentir si no pues no no hay falta o sea no hay tarjeta me refiero porque esto se considera una parada del juego y si no ha salido la secuencia ya no mal hecho tienen la línea defensiva muy adelantada el Alavesa pero muy muy adelantada mire aquí ya están los últimos defensas no estamos hablando del centro campo prácticamente y claro pasa esto pero prácticamente no tienes espacio entre una línea y otra pero bueno esto puede venir bien en un contragolpe que recuperemos el balón rápido vale vale venga hombre por favor no se lo cree nadie buena Senho ahí esos rebotes prácticamente vale me he ganado la posición vale saque de puerta bueno pues una ocasión clara para cada equipo prácticamente los dos no hemos plantado dos solos contra el portero pero nada no ha podido ser ni para ellos ni para mí y nada lo que os comenté chicos y chicas estamos esperando el fallo del Madrid y del Barça y del Valencia para mí que no van a fallar a no ser que se enfrenten entre ellos claro cuando se enfrenten entre ellos pues vale y luego cuando se enfrenten conmigo pues también hay posibilidad recordad que al Madrid le ganamos 1-6 pero vamos que estaba yo muy asustado y al final pues le ganamos cómodamente a ver esto no no vale vale va vale y alcanceramos esa barrita de un pase que teníamos ya programado lo he visto dentro lo he visto dentro bueno 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 desde aquí que ha nacido la jugada bueno pues nada poco a poco cada partido es un es un reto y ya a ver qué tal vamos aquí a poco ahora sí vale si corre más que él buena si entramos nada no hombre pero cazorla que entre una cosa y otra sino una sin ninguna y se la lleva al contrario cuidado cuidado este tipo está solo vale vamos a pegar la pelota sobre el que me ha nacido aquí de primera vale pasan a la alternativa vale vamos con Baka a centrar tenemos velocidad nada vamos al centro vale aquí debería ser nuestra vale bien trigueros oh ese pase y bueno llegamos con Baka oh gol que bien atento que bien muy atento ahí Baka para el rechace muy muy bien y he tirado de primera porque no tenía no tenía otra pues nada perfecto primer gol a la vez 0 Villarreal 1 vale bien no está siendo un partido muy cloro la verdad como el pasado con el Betis aquí es verdad que que se puede esperar un gol de allá prácticamente porque porque están atacando bastante vale vamos con Toco venga que se ha distaca Cazorla Gerard Moreno y Baka vamos a Cazorla no vamos a Cazorla al medio no hay al fondo no sé que puede pasar mira que apunto a Cazorla con el joystick pero nada el balón va así como que también depende de la fuerza del pasar hueco pero tampoco no iba muy fuerte como para recortamos bah eran dos tíos no hemos librado del delante pero el de atrás no va a ser aquí el Cazorla nada muy flojito muy flojito me hizo que Cazorla metió un golazo para el canal en un capítulo que vamos todavía no me lo creo golazo de falta que metió mira que no estoy acostumbrado a tener bien las faltas pero deseando que me piten una falta un día de estos para que para que se vuelva a repetir al menos la oportunidad luego ya meterlos otra cosa pero vamos muy buen gol para el canal cuidado aquí en el centro no llegamos si vale perfecto abrimos aquí abajo para Toco pero no llegamos wow el rechace de ellos bah aquí hay que presionar más cuidado aquí abajo uff bueno en el segundo parado también otro tir ahí solo pero bueno venga vámonos hay cinco tiros como estáis viendo de ellos a ver este contragolpe una pared aquí no muy mal no 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 lo que no se debe hacer no no pero está de igual el que ha tenido acá que antes en el gol y a lo mejor habría sido nuestro vale no se va venga vamos a Senho y sin bah y pitamos y pita el final la primera parte vale disposición de ellos cuatro tiros nuestros dos de ellos Un gol Lo que nos separa Del resultado Vamos a ver Si podemos aumentar este Eso tampoco falta Ni tarjeta ni nada Ah, sí Vale Vamos a ver Aquí pisándolo un poco Vale, centro Vamos poco Casi ganaba la partida La posición de un jugador Pero eso no Me costó un poco Venga, esta es nuestra Nada Nada Vale, cuidado, triguero Esta es nuestra Ahí está Eso no falta Para nada Eso fuera el juego Vale, bueno Venga A ver si necesitamos un gol Para no correr los riesgos De que una jugada cualquiera En el minuto ochenta y pocos Pues te la pueda meter Perfectamente Así es que prefiero Estar con un 2-0 Vamos a centrar a Bacar Centro de penalti Vale, cancelamos Porque ahí tenía cargado Vamos a buscar el tiro No, qué mal O sea, que esquina Así La verdad es que aquí con Gerard Morel No sé qué estaba haciendo Me tapaba el jugador el balón Y no sabía si tenía cargado O algo Pero bueno He ido cancelando Nada Muy cerrado El córner se ha abierto poco Esa es nuestra Vale, venga, vamos Guau, guau Vaya falta Me ha hecho ahí Entre el vuelo He visto jugadores Ahí derrapando Con la pierna por delante Pero bueno Nada Está bien Vámonos Pasar un poco Para allá El Moreno Tiramos Otra vez Casi atento Taco Cuidado, eh Cuidado Que somos Buena, buena Mientras Estado del paso Adelantándome Eh, guau Chaval Qué bien Toco Qué bien Qué bolazo De toco Pues nada Ya estaría Qué gran pase Y qué bueno Qué regata Ahí con el movimiento Del cuerpo Echándose a un lado Si el defensa Ya se queda vendido No solo nos queda tirar Y si tiramos bien Y colocado al palo Va a ser Así que nada Otro pase aquí Interceptado Cambiando el curso rápido Venga, venga, venga Que no se la pueden llevar Tanto rebote Joder Vámonos Vale Tenía ya el triángulo Pulsado Pero lo entiendo Que no ha pasado Primeras Esto se va a hacer falta Sí, sí Eso se va a hacer falta Cuidado aquí Está solo Uff Bueno Casi la primera ocasión clara Prácticamente apartado De la primera parte Que se preguntó Solo Y vamos Minuto 66 Cerca ya del 70 20 minutillos 0-2 para nosotros No se debería escapar Esta victoria Ya Uff A no ser que sea Muy mal Uno, sí, sí Mira allí toca El segundo palo Bueno pues Gol Muy bien Muy bien Gol de toco Muy bien Muy bien Se ha parado de correr El toco De ver a ver si no ha llegado O si llega Pero sí Llegaba Y ahí prácticamente Siempre espero A ver que hace el portero Porque algunas veces Se puede fallar Esos goles Vamos Lo aseguro Aunque está la portería vacía Algunos optan por tirar Al otro palo No el palo que está vacío Pero bueno Pues perfecto 0-3 Más goles Más goles de veraje Hacemos con estos goles Así ganamos más Handicap a los goles Y siendo El equipo Con más diferencia De goles De toda la liga Como hemos visto antes Ah Con muchos goles a favor Pocos en contra Y la diferencia Pues El que más De la liga española El Villarreal Cuidado Aquí Uf Esto se va a hacer gol No Cuando ya se adelanta mucho El balón Ya se sabe que no Que simplemente apretar El triángulo El portero sale Y ya está Vale Pues Le vamos Sí Las primeras Las primeras Vale Este debería ser mío Sí Abrimos aquí Abrimos aquí Vale Bueno De primera Se llega Ya a la morena Bueno no Vamos a tirar ¡Uuuh! Dios Vaya pedazo De tiro que se ha sacado Vaca Nada Tampoco en falta Tampoco en falta Me ha quitado bien el balón Pero claro Luego Pues como ha impactado Con mi cuerpo Venga Vamos Vamos Trigueros Vale Recuperamos una pared aquí Vale Llegamos A ver ese centro Casi nos interponemos a defensa Con toco Perdón Aquí Nada Pues nada Ya después de esta jugada movidita Se vuelve a calmar la cosa Sí Y minuto 85 Esto casi ya ha acabado Forajo Ahí he hecho la trampa del juego Pulsando la pulsa Y adelantando ahí La línea defensiva Un poquito Una típica trampa Que suelo utilizar poco Pero cuando es muy clara Cuando eso Cuando se ve ahí Por ejemplo Pues mira Mira es Provocó un forado juego Me han regalado 200 puntos gp Por eso Que prácticamente Si está muy clara Pues claro Que lo voy a hacer Vamos Para eso Esta Es una opción Que viene bien Bueno Vamos a ser Vale Pues Vamos a ver ¡Oh! Nos falta ahí Un cazorla Vamos Vamos Y ¡Wow! Saca de punto Nada No puede ser Pues nada Chicos y chicas Otro partido ganado 0-3 Como más o menos Auguré al principio No iba a ser un rival Muy difícil Y a ver Que han hecho los demás A ver Que ha hecho el Madrid El Valencia El Barça Incluso el Beti Creo que el que estaba Debajo mía ¡Oh! ¡Qué bien! El predicted Ahí está la predicción De que como sabía yo Que iba Bueno Pues se acabó Chicos Y chicas Perfecto Pues nada Siguiente partido Para Para el siguiente capítulo A ver como Con que equipo Empezaría el siguiente Y a ver como han quedado A ver 6 ganas o no Vale Pues Madrid ha ganado Sí Y el Barcelona Ha ganado también Y el Valencia Que no lo veo Prefiero siempre verlo aquí Lleva menos sorpresa También ha ganado Pues todo igual Pero con 3 puntos más Cada uno Aquí está Y cogiendo más diferencias Con el Beti Pues nada Chicos y chicas Otro capítulo más terminado El siguiente capítulo Con 2 partidos más Y empezaremos con el Con Liga también Con el Eibar Pues muchísimas gracias Como siempre La suscripción Se agradece mucho De verdad Un abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!